No voy a ir a la ilusión, porque yo sé que estoy fina, yo sé que estoy fina Con esa claridad que llega en tu sonrisa Yo sé que estoy fina, yo sé que estoy fina Con esa claridad que llega en tu sonrisa Yo me vuelvo a la cavela, que estoy fina Te llamo tu corazón, te muerho en tu sonrisa Yo me vuelvo a la caja, yo me vuelvo a la caja Te llamo tu corazón, te llamo tu sonrisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!